Ya está, ya estamos grabando. Pues no tengo ni idea, sinceramente. Voy a ver qué personajes tengo. Que no haya usado demasiado. Algunos rotillos. No, no lo llevaría, pero es que... Se lo va a picar Tocristo. No me apetece desgastar al personaje. Intento ir de Sorakazu, ¿por qué? ¿Y vas tú con una de carry? No, voy a probar a jugar con Kaisa. Tengo 138 puntos solo. Madre mía. No tengo ninguno de... completo. Se te escucha a tomar, pero bueno. Hostia, tengo un poquito de agua. Perfecto. Me tengo que quitar la de carry. Ah, no, le tienes que dar tú eso, ¿verdad? Dale. Al final se van a pensar en mis vídeos que soy main support o algo. Tú eres main derrotas. Roat, tú ganar. Es una sola partida, tío. Ya grabamos una, tío. La primera que jugamos los dos solos. Me grababa mi vieja escuela. Desde hace mucho tiempo la ganamos. No sé cómo, porque íbamos perdiendo por 40, pero ganamos. Ya ves, íbamos perdiendo una super bestia y la perdimos, tío. O sea, esa partida era para grabarla. Te dije, ¿la has grabado? Yo la has grabado. Y tú, no. Pero es que fue buenísima. O sea, íbamos tú mal, pero una cosa muy bestia de muy... Yo iba mal por tu culpa. Yo estaba jugando de puta madre y tú me cagaste. Tú me jugaste. A ver cuánto ping tengo. Según me ha dicho, mi primo estuvo jugando antes y estuvo jugando con 35 de ping. ¿Tu primo? ¿Qué primo? Ah, han venido mis primos de Brasil. Igual se llevan en el ordenador. Sí, tío. O sea, me voy de casa, tío. Y se ponen en mi ordenador. ¿Juegan a mi Liga de las Leyendas? ¿A mi Counter Strike? ¿Counter Strike? ¿Cómo sería esa traducción literal, tío? No sé. Lo voy a mirar en Google. Eh... Contraataque. ¿Juegan a mi Contraataque... ...Ofensivo Global? Ofensivo Global. Contraataque ofensivo Global. Ah, es un hombre de mierda. Es Contraataque ofensivo Global. Ah, espérate. Vamos a invitar a Gordrok. A ver si se mete. Pero llámala tal cual, eh. Pronuncia su nombre bien. Gordro... Gordroj. ¿La K? Como... ...si te estuvieras atragantando con una aceituna. Gordroj. Así. Gordroj. Más o menos. La verdad es que tengo que pillarle todavía el acento bien. Pero más o menos es un gordro... Gordroj. Va. Me ha dicho que la invite y no se mete, tío. Que te metas. PEDAZO DE GOLFA. Con dos As. Espérate. Ahora vengo. ¡Ey! Mira, Lucas. Pronuncia bien su nombre. ¡Gordroj. ¡Gordroj! ¡Qué le pasa! ¡Gualanín! Que con este guber me hago el dinero de Estefanín. Entonces vienes tú de carry, Lucas, conmigo. Sí, sí. ¡Ay! Quiere venir Gordroj conmigo. ¡Pobrecita! Mira, que te jodan. ¡Que no! 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 Bueno, como queráis. A mí me da igual. Si queréis voy a otra cosa. Sí. ¿Quieres ir tú de carry? Y va... Pues ya está. Perfecto. Una composición perfecta, la verdad. Pocas he visto yo mejores. Sin carry. No está escuchando música. Yo. A saber que AD carry retrasado me toca. Nunca he ido de su portación a Mere, pero bueno. Da igual. Le va a tocar AD carry a Gordrojk. Pues igual. Porque si lo coge de segunda AD carry... Gordrojk! Piu piu. Tiene el nombre de... Piu piu. El abrigo de Helm. Se voy a probar a jugar a Yorick. 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 Justo no se sabe de dónde, tío. Tiene hecho a propósito. Yorick. Yorick. A ver cómo estamos, ¿eh? Esa doble K. Como si te estuvieras atragantando con una aceituna. Gordrojk. Es pinta de caerme con el culo, tío. Gracias. Al final, tío. Me han tocado un G que yo iba ya subo medio. ¿Sabes? Por Drojk. Me voy a hacer la primera baja. ¿Me la marco? Tío, es que tío, está dando mucho bosco. Lo siento. Uf. No te estreses. Básico. Y me la roba. Y he perdido la línea. Entera. O sea, hemos perdido todo a la línea. Porque el G se cría fedeal. Tío, vale. Bien. Buena eso. ¿En qué lo estás? Porque me digo en el principio de... ¿Me puedes dejar a Wungla? Soy main Wungla. Y salta. No. Igual. Pues yo. Me pongo a dos medios. Gordrojk está... Es un ranked y el otro creo que es por dos. Me pongo a dos. Me pongo a dos. Y por todas las ganas, ¿sabes? Muy bien. Paz de puta madre. He hecho muy bien, tío. Yo he perdido por su puta culpa. Claro. Y encima se pone la medalla de que... Es que voy cuatro. ¿Qué? ¿Qué hace? No se lo he perdido. No se lo he robando. Es que de verdad, tío. Le partía la puta cabeza. ¡Infioa! Cualquier día de esto voy a registrar el ordenador IP de los ordenadores, tío. Y voy a ver si no sabe dónde viene. De perra en casa de la cabeza. Oye, es la primera vez que juego a Kali. No pasa nada. Te reportamos y ha tomado Kerturk. Este sabe. Este sabe. Se nota que lleva jugando desde la beta, la verdad. Qué bonito rayo, coño. Estamos rayados, tío. Tío, juega lo que te diga tu corazón, ¿sabes? Corazón de ese timo. Tu corazón entiende de la Liga de las Leyendas. Nos hemos quedado sin tanques. Y de contraataque global. No, no. Perfecto. O sea, yo pensando. Tenemos una buena composición. Nada. El único tanque a tomar por culo. Tío, nos ponemos todos fantasmal y escudo. Eh, Galaxi. Piquete una momo así y te pidas un tanque. Vamos a ganar. Lucas, mira, confía en mí. Esto va a ser muy bonito. Lo último es que confía en ti. Te fuiste a la línea toda la partida. Empieza la partida. ¡Pam! Le robo el blue. ¿Qué es una putada? ¿Qué es una putada? Vale. Pero. Puedo tirar todas las cosas que quiera en línea. Revientale el culo al Nasus y hemos ganado. A ver, en si la hago contra. Pero no se juega. No me lo han tirado. La última vez que cogiste a Timo, usaste el flash antes de minuto uno, tío. ¿Y qué? ¿A qué lo vuelvo a hacer, chaval? Que estoy todo loca, eh. Te metes en su base, tío. He matado a más de cuatro personas en el GTA. El Nasus es un ranker, así que podré con él en principio. Es que en verdad, tú eres el que más nivel tiene el equipo. O sea, tú eres el único que está en plata, así que. Quédate que estoy hasta la playa de los celos, tío. Porque irán hasta el put... Es que realmente... Es que miren historias de partidas y te casas. Antes que así perdimos, por culpa de todo el equipo. Que no querían hacerse un barón y tirar todo. Objetivos para que si es mejor jugar a lo Aramela... Claro. ...debrete al invocador. ¿No? O sea, es mejor morir, 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 hasta que no es igual y no es folle. Perfecto. He escuchado a Metal Team. Ah, y en medio tenía un Zed. Lleva a Zed a late game. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? Sí me gusta. ¿Eh? Pero estás todo sordo, tío. Luego dices de mí. ¿Qué dices? Nada, tío. Eh... Galaxi on Fire 3. ¿Cómo te llamas? ¿Ah, que tú no lo conoces? No. Pues yo sí, es el putano. O sea, he coincidido con él en alguna partida. Pero no... Galaxi on Fire es el puto amo. Ya ves, tío. Se las folla todas. Exacto. Yo no, porque la novia me dejó, pero bueno. Es verdad, tío. Ahora estás fuera de la Lone, ¿no? Eh... Bueno. Ya tengo tres líos. Perfecto. No me esperaba menos de ti. Yulen, hazte Soraka AD. Tío, me hago Soraka tanque. Sí, 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 hazte tanque. Vaya de espina y una Warmo. Va muy bien. A ver, Soraka tanque para late está bien. Sí, tío. El nuevo meta. Ya ves. Ala, ahora no se puede echar el flash en el... No. En la fuente. No. Te sale cooldown de 5 segundos. Joder. No jodas. Sí. Me cago en la puta, tío. Eh, ¿qué tal es? Ah, vale, nada. Voy a empezar por ello. Es que me halla suela, eh. Está matando la Ashe. A ti te matan todos. Ah, no, no es a ti. Qué raro. Ya ves. Eso que te tiene manía, eh. Me tiene manía el juego, ya diré. Eres como los tontos. Ala, a la mierda. Esta cae se me da confianza. Ya ves. ¿Quién quiere vida? Yo iba en la Kai'Sa y... No, no. ¿Quién quiere vida? Si tenemos... Yo qué sé. Si tenemos una Soraka Support. Yo me subí a la Q de primera. Me tendría que subir la OV. A ti te has de contra la Casa Opeya. Me la ha podido decir... Y me iba yo... A ver. No te echa la última, no le mires. Vuelvo a... Que os calléis. Me cago en Dios. Vuelvo a preguntar. Galaxion 5-3... Bla, 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 bla. ¿Cómo te llamas? PP de Juanete. ¿PPD de Juanete? Sí, tío. Te voy a robar el red, ¿vale? No, tranquilo. ¿Por qué? Es tanto. No, no, tranquilo. En verdad soy buena gente. ¿Por qué? ¿No te ha gustado mi nombre o qué? Muy mal, eh. La pregunta es verdad. He preguntado tu nombre por mera cortesía. En verdad me la sudaba. ¿Eres de Sevilla o de Mala o de algún sitio por ahí, sabes? No. No lo es. ¿Es andaluz? No he visto nada, eh. ¿Ves cómo es andaluz? Yo que va, yo soy de Extremadura. Lo que pasa es que me he criado 10 años allí. 10 años. Es que me hace mucha gracia. 10 años. Buenísima. ¿Tienes un nabo, tío? I love you, Yulen. Desde pequeños. Tu padre pensaba que éramos maricones. Es verdad. Pero es que es verdad, tío. Toma, polla. Me cago en Dios, asquerosa. Que no me quitas vida. Qué asco, puto J.D. Yo le estoy cogiendo un asco a las Morganas y a las Lux. Por algún momento. Hombre. Son los support más asquerosos que hay después de Leona, tío. No, pero Leona se suicida. Ya, Leona aún así puede hacer algo. Leona, lo malo, es que es muy tanque. Pero Leona sí puede hacer algo. Sí, muy tanque y tiene más stuns, chaval. No. Que Leona es AD. Que las hostes de tu espada. Ah, es verdad. Leona es AD. Totalmente. Se va a vivir. No se puede. Ayuda. Ayuda. Ya. Estás buena. Corre, Pipo. Pipo, 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 Pipi. Se está tanqueando los minions. No sé si se ha dado cuenta. Sí, muy bien. Me ha hecho gracia eso de Ayugo. Antes me insulté y ahora dije Ayugo. No te he insultado, tío. No te he insultado. Es que juegue a lo autista o que vaya bajando pa' ahí de vez en cuando. Siempre está bien ser autista. Autista es que él me en la línea, eh. Ya, ¿te acuerdas de aquel tío autista? Que jugó con nosotros, tío. No era autista, era esquizofrenia, tío. Era esquizofrénico. ¿Cómo lo era? Era esquizofrénico, chaval. Y se puso a jugar con nosotros. Yo creo que jugué con un cardos que era esquizofrénico, de verdad. Madre mía, tío. Ah, puta esquizofrénia, tío. Tranqui, tranqui. No necesito ayuda. No, ya, pero... No es que no necesite ayuda. Es que voy a gankear. ¿Pero si me robas experiencia? No, al revés, coño. Si te la lleva tú o me la llevo yo... Es más bueno para la equipo. Por eso yo, por ejemplo, tengo más nivel que la Kaisa. Eh, con Kaisa no te metas, ¿eh? Que tengo que ir ahora mismo a... Que tenía free kill y la ha dejado ir. Mira, incluso... Pero tengo que tirar W para... Aquí no están, ¿eh? Vale, voy a entrarle, ¿vale? Mira allí, aquí. Eso lo comiencen todas. Voy, 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 voy. Dale, dale, dale. Quiero, patrón. ¿Cómo puedes estar tan loco, Lucas? ¡Corre! Tío, tío, me salta aquí el himno, tío. Ahora, me cago en la puta. No me digas, no me digas. No hago objetos como para... Tenerme contra... Vale, lleva... ¡Oh! Se ha llevado la cuesta la base, tío. Puta, tío. Joder, tengo que la cara, ¿eh? Se va a frasear. No, 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 no. Me voy a carnal de la cartoon, me voy a coger. Sí, sí, farmeate eso. No dejes farmear. En algún momento voy a tener más farmeo que la Kaisha. Estoy viendo que la Kaisha va a ir hasta Toledo a matarte, tío. Ojalá, tío. Se ha acabado ya el sufrimiento. Es que el 10 está aquí, el 10 está aquí. Va, va. Mira. ¿Qué hace? Dale, dale. Está muerto, está muerto. No puede, no puede, no puede. ¿Qué hace? No puede, tío. No puede, que no puede. Ya este. Buena, buena. Te diría que gankearas el bot y te llevabas una doble. Pero, no sé. Creo que estás un poco lejos. ¿Qué cojones? ¿Qué ha hecho? Ha usado el flash en... Bajo torre. Es retrasada la Kaisha. Y de eso no me esperaba menos de ella, pero... No, no. La verdad es que ha cumplido mis expectativas, ¿sabes? Se está vaqueando y ha usado el flash. Estaba bajo torre, vaqueándose totalmente segura y ha usado el flash. Lo que no estoy entendiendo es por qué el NOS1 no se está haciendo resistencia mágica si está contra un Timo. Porque es un rank, que da igual, tío. No sé, pero... Bueno, también, de verdad. Sí. Se estará copiando una build de estas de internet y ya está. Cárate que lo estoy haciendo yo. Hijo putas. Yo tengo una build de Timo hiper personalizada. Se llama Timo Boe. Tú eres buenísimo, tío. Ahora mismo te comía la polla de una manera, mancha. Estoy ya... 1% de vida, tío. Mata un gasus que tenía ulti, madre mía, tío. Julen, esta noche me violas, ¿no? Abro la boca... Y dejo que introduzcas dentro de ella todo lo que tú quieras, mancha. Por cierto, eh... Gordrok. ¿Tú eres la misma película? ¿Eh? ¿Es esta tu novia? Sí, tío. Ah. Ah. Está bien. ¿Qué es la? Tío, yo no sabía que era así. O sea, ya me habéis probado el tren. Mira, macho. Sí, en plan, con el pelo negro, rollo tapando, en plan, ¿sabes así? No sé, tío. ¿A quién te lo imaginabas así? Oye, ¿qué me compro con esta mujer? Dignidad. Eh... ¿Cuál es el gestex? Con lo que no se pronuncia es la puta palabra de huevos. Dignidad. ¿A mí? Eh... Pero mejor el gestex. Es un hombre. ¿Cuál es la build de Akali? Sí, eso. ¿Has visto la gestex? ¿Sabes que hablar en esto es como provocar al chinito, no? A ver, tío. Es que en la cabeza de quien entra, que le haga yo un 1 para 2 y me lleve a la carry. Y la caixa se cae en el arbusto. Mirando cómo me llevo al carry. Cuando avisé por el chat que tenía ulti y todo, ¿sabes? Ya, pero... Pero pensé que ella también tendrá su manera de jugar al paseo. Claro, claro. Tendrá su manera de retraso mental muy bonita. Soy Kaisa. Y dejo a mi support 1 para 2. Yo te dejo la atención que hay que crear a todos con sus condiciones. Sí, tío. Yo la quiero. Mira, G te va a ganar, tío. Te va a ganar. Te jodido. Con el Wanda, ¿eh? Cuidado. Mira, viene para acá. Aprovecha y vete, ¿eh? Uy, sí. Corre. Va con un ulti, tío. Ok, 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 ok. Que me lleves, que me lleves. Vente, ven. Esa es buena. Le tiro eso. Ojo de puta. Y este creo que también lo palma. ¿Eh? Dale, dale, dale. Tírate, ¿eh? Dios, mira. Ahí va al otro lado. Seré retrasado, tío. Te va a caer, vea, la va a hacer. Nada, ya me olvidé. Ojo, espera, no lo he, no lo hagas, el tío está aún de vida. Madre, corre. Tío, Kaisa, eres un normal. He visto gente sin cronosomas y luego a la Kaisa esta, macho. Vale, si pusiera rápido puedo entrar contigo y le tiro W, ¿eh? Vale, va. Tío, yo creo que en la declaración de la renta pongo el nombre de la Kaisa esta y me cobran menos impuestos. Pongo, he tenido que hacer de support de la Kaisa esta. Vale, me viro. Pusión la línea esta. No te quiero quitar, Farmeo. Sí, sí, sí. Y a ti te está dando el G. No, tira esta mierda, tío. El puto no es suerte. La línea ya toma por culo, tíos. No te ráis. Ven, mete Wards aquí. ¿Qué coño, no? Mete Wards ahí que yo iré bajando para ahí. Yo tengo 20 segundos para el TP. Es que parece que le robo las kills, pero no, no. Es porque yo estoy peleándome y ya no. Se ha metido, se ha metido. Está muertísima, lo sabes, ¿no? No cargas. Dios, qué mal que estás. Vale, primera torre. Se arriba el carry. Vale, 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 sí, que es la trampa del viejo Teemo. No, no pasa. No, no tengo. Vas a morir, tío. No te puedo curar, eh. Corre, corre, corre. Te llevo en tu culo. ¡Ah! Si es que la ulti de esa mujer tiene la anchura de un camión, tío. He visto ahí un enano corriendo, tío. Me ha hecho gracia cuando se comió la Q. Sí, sí, ha sido. Para todos las entran, ¿para dónde me muevo? Ya, es que en verdad no da espacio para esquivar esa Q, ¿sabes? Qué va, tío. Tiene la anchura de un camión. Es que es imposible esquivarla. Tiene la anchura de mi polla. Me ha dicho al puto G. Eso es lo más triste, tío. Lo vuelvo a ver. ¡Wow, wow, wow! Lo ha liado mucho. Lo digo a mí, ¿vale? Es que... Está muy touchy. A ver, si la Kaisa deja de ser retrasada podemos tirar la torre, pero bueno. Eso es complicado, ¿sabes? Cuando lo haces sin cromosomas, dejar de ser retrasado es algo muy difícil. Para tu casa. Buena. No me dieron asistencia. No me dieron asistencia. Y va G, tío. Voy a hacerle esto en race. Porque el G es malísimo, en mi sí. O sea... Si es que lo mejor es que es malo, el cabrón. Es como gracioso. El G va a ser bueno. De este elo. Ninguno. Bueno, no va a ser peor que este. Es que... Poco... En elo alto he visto poco G, ¿eh? Poco. No, pero es... El G aburra al final, ¿sabes? Y además que es una puta mierda. Lo tienes pillado ya por los cojones. Es como campeón en el puto KalosuTi. Los cojones. Que indy revienta en... En Teamfight. Ahí. Con la puta W esa. Mil cul... Y flipas, que es... ¿Por qué en el team? Mira, tío. Estoy hasta los cojones de llevarme al carry. Tal cual. Hasta el E, tío. Ya te lo he dicho. No está acá ahí. Mira, tengo cuatro kills. En la Kaisa no tiene ni una. Porque se pasa todo el día bajo torre. Es que no tiene ni farmeo ni kings. Vale, se ha caído. Nos tira la torre. Tranqui, tranqui. El loro de la primera torre no se lo lleva. Así que... Yo lo que sé es que la Kaisa esta se va a comer. Pero un report. Más grande que la Q de Morgana. Eh. Y ahora pillo. Pío. Se muere con la santa. Se muere con la santa. Se muere. Buena risa. Hostia puta. Lo sabía, tío. Le tiro a la R y de pronto veo una S. Tío, se va a morir. Qué triste, tío. Ponle kills. Eso jode mucho. Ponle kills. Es uno de muchísimos, tío. Tiro una Q. Te robo el farmeo. Y ya van 14 niños. Que a la Kaisa le he robado. Mira, yo otra. Oh, no. Cuidao, cuidao. A ver. Kaisa, decidete. O vas a mid o no vas a mid. Las dos no se pueden, tío. Esto sería más jugar táctico. Tío, de puta. Tío, te voy a enseñar cómo jugar con Timo. Pones una Z a la derecha, otra Z a la izquierda y te haces invisible entre las dos. Has ganado la partida. Gracias. Y si lo haces delante del reto del Bruya... Abajo. Cuidao allí. Muchas gracias, señora Kaisa. Me están rechazando el culo, pero... Muy divertido. ¡Corre! Tío, que está ahí nuestro amigo y vecino Spiderman, tío. ¡Corre, Pipo! ¡Corre, Pipo! ¡Corre, Pipo! ¡Corre, Pipo, Pipo, Pipo! ¡Qué buen support soy, ¿a que sí? La verdad es que sí, más solo el culo es muy fuerte. Es que solo se lleva la Zoraja del support. Si no pregunta esto, es que también juego con Bardo. Tengo un puta imán para los tanques. Lucas, a que soy buenísimo con Bardo. Eres buenísimo y yo no te da el mío, hijotuta. Ya, ¿eh? ¿Para qué te piqueas a Bardo? Para ir de la puta línea y tener excusas. Me voy a hacer el incensario, tío. El incensario ardiente con mi culo. Venga, vamos. Tío, pon dos Zetas y hazte invisible entre las dos. Es la clave. Es que Ignacio se ha comentado Zetas. Ignacio se es buenísimo, tío. Norte de rayos. Lo que pasa es que jugamos a niveles diferentes. Eres diamante en Corea del Norte. Y tú eres plata en España. Hazme caso. Pero no te va que es, no te va que es. Que tenemos friki. No te va que es. Mira esto. Pero farmeate la línea retrasada. Muy bien, perfecto. Tira ulti hacia el otro lado. Farmeate la línea. Venga, venga, venga. Perfecto. Te has farmeado un minion. Dos minions. No, ha fallado ese minion. Ah, ha fallado el tercero. También da igual. Uy, casi se lleva a este. Me cago en Dios. Es muy mala farmeando a esa mujer, eh. Me quedaré yo solo en línea. Perfecto. Lo que quería por Navidad. Bendito Navidad, yo tu amo. ¿Y guardar? Aquí puedo guardar. En el otro ya no. Si me voy por el otro lado, me matan. Ya, dale, dale. Corre. Te metete, te metete. Mira esto. Flash. Perfecto. He fallado. Da igual. Puede estar. Corre. Buena. Perfecto. No me esperaba menos. Perfecto. Me va a quedar. Vamos a saco flash. Saco flash, venga. Flash. Chócala. No ha servido de nada, pero bueno. Con Ulfus se muere ahora. ¿La cabeza va a morir? Tengo Ulfus. No se muere. En mi línea no muere ni Dios. No se ha parecido por aquí en Asu. Vamos jodidos. A ver, la cabeza se puede llevar una doble. Es retrasada. Da igual. Menos mal que estaba el otro, porque si no... Dios. No me puedo. Yo no voy. Paso de gankar bot, tío. La cabeza que tiene un poco de retraso mental. ¿Un poco de retraso? ¿Por qué me da la Morgana? Que está junto a la vida. A ver. Menos mal que sé jugar con Soraka un poco. Al nivel de poder carrilear a un carry. Que es un poco irónico en un ranked. Carrilear a un carry. Es poético incluso, ¿no? A nivel de Shakespeare. ¿Quién es el carry? ¿El que carriinea? ¿O el que farmea? ¿Ser? ¿O Bowser? No se ha tirado la torre de mí. Yo te ayudo, mira. Vengo aquí. Toma plátano y ya está. Me voy a mi línea. No, oscate. Amigo. Hola. Hablé a ustedes ahí. Que voy a tirar todo, todo. Vale, vale, vale. Tú tranquilo. Yo le retengo. Yo seré tu retraso, tío. No tengo ulti para tirar. Tío, ¿cómo coño? Si he tirado eso, tío. Lo W, no me jodas, tío. No tenía ulti. Me quedaban 10 segundos. Llego a tener ulti o salvo. He trolleado, tío. He trolleado. ¿Sabes qué rito he estado esperando? Me acabé saltando. Bruto Aldean Metal, tío. Yo tengo que ir a mi línea. Pero está aquí dos contra uno. En mid. No, me jodas. He trolleado, tío. Ya me voy. La otra se ha tirado. Pues la verdad no lo está haciendo mal, eh, con Akali. Tiene una puta que ha sido bella. Pero que es muy tonto. A ver, la baja no te raye, eh. Que ahora pilla la paja. Te voy a intentar ayudar, ¿vale? En medio. Dios santo, tío. Bruto Aldean Metal. Pero esto que es, tío. ¿Por qué me he saltado? Bruto Aldean Metal. Bruto Aldean Metal. No es brutal Aldean Metal. No sé. Escucho de todo. Llego a escuchar Link, ¿no? Hay veces que escucho Brim de Orizón. Hay veces que escucho Parway Drive. Lo que sé. De todo. VIVA PORTA. PORTA. Se tiene más años que mató a Salin. Yo te voy a ir. Qué muertísimo, loco. Buenísimo. Los guards ven más que uno. No sé qué compro. Creo que si tiene una ulti. Puede ser. Yo escuchaba Sarkor, tío. La penta, la penta, la penta. Te la haces, eh. ¿Qué te la haces? No puedo, tío. Oh, my God. Están por las cenas, mueren. Llego a meter una Q. Destello Q. Sí, sí. Pues doble. Tiro R y petan los cinco. Sí, sí, sí. Y me he comprado un plan, buah. Se la hace. Me la llega el P, macho. Qué pena, tío. Mira, el gordo se la dejo a la Kaisa porque soy bueno, eh. Como guarda, yo también te reviento. A la Kaisa, porque sí. Tío, yo no quiero dejar... En verdad, hasta pena, porque... La mujer esta no sabe ni qué está comprando. No, no, está haciéndose la vuelta en la Kaisa, eh. ¿Qué te he dicho? ¿De primer ítem? ¿De primer ítem Ginso con velocidad de movimiento? No sé. Me pone interrogación. No, no, tranquila. Si estoy hablando con mi amigo, tú no eres mi amigo. Uuuh. No te conozco. Bueno, ni a él tampoco. Kaisa, mano. Perfecto. Hostia, tú, como el Iverhawk. Dios santo de lo que meto, tío. A mi medio. Te ayudo, ¿vale? Los retén los molesta al... Al... Van tres del bot, eh. Eso era mío. Van tres del bot. Me la ha quitado, tío. No me digas. ¿En serio? Van, ya está. Ya está. Se ha quedado sin bot. ¿Qué os has sentido? No me joda. Me había robado mi blue, tío. Y mi red, tú. ¿Qué coño, eh? No se puede. A ver, es que al top le has metido una paliza que te cagas. Ya hemos ganado simplemente por eso. Cuidado, Muyaia. Cuidado, Muyaia. Te me mata. ¿Qué? ¿Qué? Muyaia, te me mata. ¿Qué tonto? Muyaia, Muyaia. Tiro eso porque... Está más muerta que Muertein. Oh, sí. Te han ganado tantas salvadas ahí. Venga. Mira. Creo que no será tan retrasado. Acabado. ¿Me lo ha hallado? Mierda. No me llevo ni asistencia. Soy tan bueno que ni tengo que estar en línea. No, meto mucho, eh. No te regalo allí. Tío, tío, tío. LOL. No puede ser. Sí, sin mover ya, eh. Tío, tu oreja está muy cheto. La Kaiza ha decidido renunciar al botlane. Y tirar las torres del mid aquí conmigo. Kaiza, eres muy buena, tío. Después de draster voy a ir con el ajo guardián, tío. Creo que vaya a caer ladrillo. Tío, te ayudé en el top. Tiene la señora. Estoy muriendo, Luka. Que por Dios, hombre. Eso no se puede. ¡Sálvame! ¡Hay cuatro! Yo pensando que había uno o dos. A ver si había cuatro. Porque no tengo ni el huracán comprado. ¿Ya vas a hacer huracán? Ahora me voy. Hasta el sable o la guinzo. No te hagas el huracán. ¡Ah! La guinzo luego. La máscara te la hace yo, sí. Sí, la guinzo me haré. Igual mejor. A ver, huracán. Es que no creo que te salga nada bien con huracán ahora mismo. En teamfight, sí. Eh, Vax. Porque me pongo a todos, tío. Ah, nos hemos hecho un dragón. Pues hay otro igual. Yo os ayudo, mira. Vengo aquí. Pam. Uy, toma, hostia. Me llevo este minion. Este también. Me cago en Dios. Qué buen support. No sé para qué queréis carry, tío. Teniendo un support como yo. Ah, me ha jodido el puto draft, tío. Toma, tío. Qué puto. Pensaba que eras mi venido. Nice. Como mola jugar de support. No tengo que hacer nada. Aquí habíamos señores. Dios santo, tío. Pero no te lo ha visto, tío. Me ha quedado un poco ciega. Dar vueltas todos. En plan siguiendo. Mierda. Ah, es verdad que soy Soraka. Toma, toma. Toma. Toma, tú. Tienes a su, tienes a su ganado. Eso es. Ay. Joder, estamos jodidos. Yo he intentado. Venga, venga. No ha sido culpa mía. Me entra mucho. No me da cuenta que no tenía la S. No puede ser, tío. ¿Te lo llevas? No. Dios. Dios mío, qué buena eres. Con una AC. Por Dios. Dios mío. Tom Raider is back. Tom Raider is back. Te comí. La porumba. Te comés. Un garrón de la gran flauta. En diez días haré. Penis. Verga. Rota. La poronga me la habéis comido vosotros a mí. No. Mira cómo voy. Y luego. Me hago. Me hago. Me hago. Chupa polla. Tío, tú dices eso y hay veces que la gente se flipa y dice, sí, sí, me encanta chupar polla de tu joder. ¿Quieres que te haga focus a ti o qué? Le dice. Qué bueno. Hácelo, hácelo. Vamos. 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 Anda, máquina. Joder, tío. Eres buenísimo. Vamos a matar a Kai'Sa. Da igual los demás. Eso es lo importante. Es verdad, tío. Para nada Kai'Sa está en nuestro equipo. Ahí va. Dios, qué gusto da. ¡Madre mía! ¡Qué os metría! Otra vez me joden el puto Draxar. Me cago en vuestra puta madre. Tira, tira una seta encima de esa seta, tío. Dios santo. Me cago en joderme el puto Draxar. ¡Coño! Joder eso, tío. Me compro objeto para que me lo dais. Retrasado. Es mi culpa. ¿Has visto eso? Se la tira la ulti, tío. Y como es que tengo otros 50, señor. Yo no creo que sea buena idea intentar quitarme. No sé. Y el otro en la base, ¿sabes? ¡Ah! Pensaba que te salvaba. ¡Mía! Mierda. Espérate. Mira, 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 mira. Te estás muriendo. No sé quién he pulao. Da igual. Ya, 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 ya. Hemos ganado, eh. Anda, sí. Cómeme un ratito lo que se dice en la porno. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? No, falso. Este falso, Rick. Estoy muriendo. ¿Cómo me metí tanto esto? ¿Cómo andas? Dios santo, tío. ¿Qué coño es esto, tío? El fútbol es el minito. ¡Casi me suicido! Soy retrasado. Da igual. Mira esta Q. Mira, este está todo ticteado. Quiero matar a uno. ¡Oh, suena! No, 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 ¿de dónde va? ¿Eh, sí? La veis ya muy parda. Me ha quitado 10 de vida con una Q, tío. Eso es la que me has caído. Voy a poner, voy a escuchar a Mart ahora. Ella me ama. Corre, Lucas, corre. Tú marealos. Tú vas como si fuera... Esto, San Fermín. ¡Perfecto! Has aprendido a jugar, Timo, tío. Te doy un premio. Estoy por hacerme el randuin. Por joderle los críticos al G. Yo voy a pusear solo el mid, tío. A ver cuánto muero. No sé nada. Me hago el red. Hácelo tú, anda, que no me va a morir contra el red. ¡Oh, Dios! ¡Tiene visión! ¡Tengo cagado! ¡Cabal! ¡Pero aquí hay más que minas en venda! ¿Tú? ¿Me jodas, tío? Acaba de dar aquí la penta. ¿Cómo me recuerda a esta infancia en Afganistán que tuvimos, tío? ¡Dios! ¿Por qué me he metido ahí? Seré retrasado, tío, puto mono. Estoy muy mono, tío. Estoy el mono medio, tío. ¡Madre! ¡Va a pasar la casiopeya! ¡Ay, Dios santo! Terminado estoy... De eso de 0-5-7 bastante bien va, ¿eh? Sinceramente. Creo que cabe mirar la casiopeya. Va a ir a 3-7-5, pero van a perder la parte. ¿El filo por qué? Va a 3-7-5, tío. O sea, eso sí que es vergonzoso. No tengo iconos de amor, Gord. Te iba a poner uno, pero bueno. O sea, aquí la partida la van a perder. Que lo tengan claro. Toma. Voy a pusear la línea... Hay que pusear la línea arriba. ¡Oh, Dios! ¡Es ramen del Ichiraku! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! Nos hacemos varón y terminamos. Y ahora me TP-o. ¡Toma Q! ¡Me cago en Dios! Le pongo aquí la E. Te curo, tranquila. ¡Tienen visión! Unos las 6, las 6 antes de que llegue. Ya está. En verdad ni siquiera hace falta vaciar. Siga bien allí. ¡Joder! Me ha durado el Nashor. Bonito. Hecho. Vamos a terminar. Y como no, la cabeza también ha muerto. Lo voy a matar a todos, tío. ¡Tillo, no te erras! ¡Qué asco me da, tío! Te la tiraste a plana. No lo voy a poder usar, tío. Hijo de puta. ¡Pimo! ¿Por qué tuviste que... ...ganar? ¿Cómo mareas a la Kaisa? ¡Madre mía, qué habilidad, Lucas! ¡Tío, es que mal le ha salido, tío! ¡Ale, payaso! ¡Ah, sí! ¡Ire un payaso! ¡Ire un payaso! A ella no le ama, pero tranquilos, que el backdoor se lo han comido. ¡Pero de mierda! ¡Buah! ¡H του len! ¡Lucas! Creo que tu novia O sea, creo que a tu novia no le quedó bien No sé A ver, hemos ganado la partida en parte por ti Yo creo que por eso se alegra Pero luego la parte de... No sé, creo que no le ha molado el vacilo del principio ¿Cómo se ha hecho tu idea, cabrón? Bueno, yo voy a dejar de grabar Yo voy a dejar de grabar